Hola que tal amigos, hoy estamos desde el Cool Yard Marriott, acá en la zona de San Salvador, en las afueras y estamos con uno de los grandes acá, el bartender del Cool Yard, que nos recibe acá con gusto ¿Cómo te llamas amigo? Hola, Marlon Marlon, Marlon Estamos hablando de los tragos que tienen por allá, ahí se están preparando y nos puedes decir desde el Cool Yard Marriott que les ofreces a los amigos que vienen a consumir, a los clientes que vienen a consumir aquí un buen trago, al Marriott Sí, claro, aquí tenemos bastante variedad de los tradicionales, como lo que es el Rodin Mary, Margarita, Daiquiri, también lo que son los martinis, piña colada ahí tenemos ya el equipo preparando los bebidas, están los clientes que tenemos acá en Navarra, ¿verdad? Y yo estoy disfrutando de un Daiquiri, ¿cómo lo preparas el Daiquiri? Sí, claro, el Daiquiri es un trago clásico, bastante sencillo, lleva lo que es once y media, lo que es un rum blanco también una once de limón, una once de jarabe de azúcar o azúcar, su efecto, hielo y eso se mezcla, ¿verdad? Y de ahí, el feeling Así es Un saludo para la gente de Entos Music Un saludo para Entos Music, de este, lo que es Marriott Colger, aquí en San Salvador ¿Y tu nombre? Marlon Marlon Saludos Marlon, cuídate Un gusto Chao Marlon Marlon Gracias.